Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades sanitarias de salud invitan a la comunidad de Barranca Bermeja mayor de 40 años y de 16 a 39 con comorbilidades a que asistan en el nuevo punto de vacunación en el Coliseo Luis F. Castellanos. Para la S. Barranca Bermeja es muy importante toda esta jornada de vacunación para ayudar a mitigar el efecto de la pandemia en toda nuestra población. Es por eso que hoy la S. Barranca Bermeja se encuentra con nuestra unidad móvil y nuestros equipos vacunadores en este punto del Coliseo Luis F. Castellanos, inmunizando a la población mayor de 40 años, presentando solo el documento de identidad. Pobla son de 16 a 39 años con alguna comorbilidad como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, asma, EPOC, tuberculosis, síndrome de Down, entre otras enfermedades, presentando solo el documento de identidad y un certificado médico que avale esta patología. También puede presentar una historia clínica firmada por su médico tratante. Quienes lleguen en su vehículo no tendrán que bajarse. La invitación es para que se vacunen de manera masiva, ya que así se previene la alta ocupación de camas UCI en el distrito. Pues me estoy aplicando la segunda dosis de la vacuna. Es muy importante aplicarse uno la vacuna para evitar el contagio del COVID-19. Que pues estamos viendo que han habido muchos muertos, entonces, para evitar y para no contagiar a nuestra familia. Invito a la comunidad para que vengan al Luis F. Castellano, se vacunen, que está solo, es rápido y los invito a que se vengan a aplicar la vacuna del COVID-19. Otros puntos autorizados por la Secretaría de Salud son Centro de Salud El Danubio, el Hospital Regional del Magdalena Medio, Centro Comercial San Silvestre y Centro Popular Comercial. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.